Y hoy la noche está, pa' amanecer, no Él nunca sabrá la verdad, ni todo lo que hacemos Si te pregunta dónde está, dile luego nos vemos No lo dejemos a mitad, después que lo empecemos Y dime cuándo será, el día que por fin ande sola Y avísame si él se va, y te salgo a buscar, no importa la hora Y dime cuándo será, el día que por fin ande sola Y avísame si él se va, y te salgo a buscar, no importa la hora Mami, tú dices que no, pero tú miras la miente Y sin querer queriendo yo me paso en tu mente Tú no sabes, conmigo es diferente, obvio Si con él ni se siente, y aquí siempre tanto Fino, Fendi y Valentino, lo que pidas te lo conseguimos Con el que te pasa nos pisas donde camino Tú eres mía desde que nos conocimos Y dime qué ve, cuando me ve Obviamente recuerdo de la última vez Ahora es diferente, salgo en la TV Pero no se me olvida nuestra primera vez Cuando nos cogieron bellasqueando En la parte atrás del carro Ese cabrón seguía llamando Normal siempre fue un charro Y dime cuándo será, el día que por fin ande sola Y avísame si él se va, y te salgo a buscar, no importa la hora Y dime cuándo será, el día que por fin ande sola Y avísame si él se va, y te salgo a buscar, no importa la hora Veinticinco ocho pa' ti bebecita Puesto pa' hacerte to' lo que tú necesitas Le gusta duro pero también despacito como fonsita Está rica, no falla una clase crofit Recuerda que que come callao Repite baby, yo que soy enmayao Pa' robarte yo salí enmacarao Y ese culo hoy se va secuestrao Y es que tú me juqueas como Mari Siempre le llega a mi after party Con él tú te enojas, conmigo te mojas Te robo como el lobo a la caperucita roja Cuando nos cogieron bellaqueando En la parte atrás del carro Ese cabrón seguía llamando Normal siempre fue un charro Cuando nos cogieron bellaqueando En la parte atrás del carro Ese cabrón seguía llamando Normal siempre fue un charro No es un charro No 약간 no 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 Ven